Se retira un ícono del Barça, un futbolista que lo ha ganado todo siendo pieza clave. Dentro de la cancha un jugador extremadamente talentoso, y fuera de ella un auténtico personaje del fútbol. El fin de una era en el FC Barcelona, el retiro de Gerard Piqué. Piqué inició su camino como futbolista en la cantera del Barça. Desde muy pequeño siempre soñó con vestir de azulgrana, como lo muestra en el video en el que se despidió. Perteneció a la camada del 87, la mejor generación de la historia del Barça. Generación que ganaba todos los torneos posibles, haciendo goleadas impresionantes. 30-0, 25-0, Piqué era clave en este equipo, y ya ilusionaba la directiva por el futbolista en el que se podía convertir. Compartía generación con Lionel Messi, y compartieron muchos años. Más tarde Piqué se marchaba al Manchester United, en busca de oportunidades. Aquí pudo compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, uno de los privilegiados de poder jugar con ambos históricos. Además de ser entrenado por Sir Alex Ferguson, pero pronto nuevamente buscaría nuevas oportunidades. Real Zaragoza, aquí demostró una calidad distinta, y se abría el telón. Piqué se convirtió clave en este equipo a pesar de tener indisciplinas constantemente. De hecho hubo varios partidos que jugó con resaca, aún así su talento superaba tales indisciplinas. Cuando volvió el Barça cumplió su más grande sueño, jugar con el primer equipo del FC Barcelona. Lo que siempre soñó. Debido a las lesiones de una leyenda, Piqué comenzó a doñarse de la posición de defensa central junto con Puyol. Y empezaría posiblemente la mejor dupla de la historia del Barça. Dicha dupla también ganó el Mundial. Se complementaban a la perfección. Uno tenía un agarre y corazón como ninguno, siempre disciplinado. Pero quizás no tenía la técnica más exquisita. El otro era todo lo contrario. Le gustaba salir de fiesta y divertirse. Creía que las dos se podían compaginar. Y le aportaba al Barça una salida de balón limpia además de un gran juego aéreo. Tenía una técnica individual impresionante. Solo al llegar ganó el triplete con el Barça de Guardiola. Teniendo un desempeño excelente para su joven edad. Goles que se quedarán para siempre en la memoria de los culés. Cuando ganó el sextete ya no había dudas. Era el central para los siguientes años. Y así lo fue. Demostraba una calidad única para un defensor central. Tenía un gran posicionamiento en el terreno de juego. Con eso reemplazaba la falta de velocidad. El defensa perfecto para jugar al fútbol de posesión. Rechazaba balones por montones. Y tenía una gran incorporación al ataque. Era un futbolista muy querido por toda la afición. Y no solo lo ganó todo con el Barça. Lo ganó todo con España. Al final siempre era él y otro defensor. No importaba quién llegara. Era él y alguien más. Lo acompañó Puyol. Después lo haría Mascherano. Humtiti. Lenglet. Y por último Raújo. ¿Quién diría que se convertiría en el defensor con más goles en la historia de la Champions? Pero toda persona tiene su punto débil. Piqué jamás controló sus deseos de vivir la vida. No quería cerrarse vivir una vida monótona. Nunca mejor dicho. Constantemente se le veía de fiesta por Barcelona. Le gustaba involucrarse en los negocios. Apenas y dormía. Según cuenta solo dormía cuatro horas. Era un dolor de cabeza para sus entrenadores. Pero el día del partido siempre era el mejor de la saga. El dilema de siempre. Ponerlo o no ponerlo. Aprovechar su talento o dejarlo sentado por sus actitudes. Fueron títulos y más títulos. Uno de los futbolistas con más trofeos de la historia de este deporte. Quizás eso le afectó. El ganar tanto a su jovenedad le hizo pensar que podía seguir igual siempre. Sin entrenar al 100%. Creyó que podía superar a la competencia y no siempre fue así. Él fue su peor enemigo. Pero aún así sin dar su 100% llegó hasta ahí. No me quiero imaginar si hubiera tenido una pequeña parte de Puyol en él. Hubiera roto el techo. Si tan solo hubiera trabajado más su físico. Si hubiera centrado únicamente en el fútbol. Pero lo hubiera no existe. Lo impresionante de este futbolista era su mentalidad sobre el campo. Siempre se creía superior. Y eso psicológicamente es clave para un futbolista. Nunca fue querido por casi ninguna afición que no fuera la del Barça. En España se convierte en una leyenda. Y aún así era abucheado y pitado. Pero según sus propias palabras. Piqué siempre se creció entre los abucheos y pitidos. Le gustaba jugar en campos donde fuera odiado. Se metían con su familia. Lo insultaban. Pero era capaz de hacer el mejor partido. Funcionaba a la inversa. Jugaba bien cuando lo animaban. Campero jugaba mejor cuando se metían con él. Un jugador que quedara en los libros de la historia del Barça. En su último partido se puso por última vez la camiseta de local. Intentó hacer un partido serio y lo hizo. Recordó al antiguo piqué. No dejó pasar a nadie haciendo un partido sin errores. Cuando llegó el cambio se fundió en un abrazo con todos. Ahí decía adiós una leyenda. Un jugador que quizás ya no pasaba por el mejor momento. Que había recibido críticas de su misma afición. Pero que aún así tenía el cariño de todos por los viejos tiempos. Finalmente se despide del club de su vida. Xavi por más amigo que fuera sabía que era el momento. Y hoy ve a su afición llorar con él. Pues se despide uno de los últimos jugadores de aquel Barça glorioso de Guardiola. Solo recuerdos quedan. Y el siguiente serás tú. Gerard Piqué es uno de los jugadores más mediáticos del mundo. Todo lo que dice suena en cualquier parte del planeta. Piqué tiene mucha gente que lo ama. Pero por otro lado hay muchas personas que lo odian. Ya que tiene una personalidad algo peculiar. Esta es la historia de Gerard Piqué. Desde sus inicios jugando en la vacía. Hasta llegar a la élite del fútbol mundial. Mi nombre es Leo Salinas. Ponte cómodo porque hoy aprenderás una nueva historia sobre el fútbol.